¡Suscríbete! Una trampa secreta ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡No mames! ¿Qué fue eso? Ok, vamos a guardar aquí porque fue mucha mamada eso que hice No me había dado cuenta Que podías... Ya la agarré, ya la agarré Ya la agarré Que podías, este... ¿Cómo se llama? Destruirle los misiles ¡Ah, su madre! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su puta madre! ¡No mames! ¡Esa madre me mata a mí! No ¡No mames, wey! ¿Qué pedo con esta pinche misión? ¿Qué tengo que hacer o qué? ¡No mames! Güey, ya está miedo de a caminar, cabrón ¡Oh, puta! ¡Guardar, guardar! ¡Más pobrecitas! Y las malbecitas se matan con los que Es la que tiene más puntería y al instante A distanciar Vamos a tirar ese... ese... Dios que tenemos ahí ¡Vente, vente! ¡Vente para acá a pelea! Te quiero chumar con esto ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Eso! ¡Me encanta! Puta, ¿dónde están? Oh, fuck ¿Y dónde? Tú lo querías, pete Eso, coño Vamos a tirar otra vez a este cuate Eso fue un secreto, yo escuché algo secreto ¿Quién sabe? Oh, putas Qué pedo, Rito, con masacre Chingar su madre el cuate Qué pedo que hay aquí ¡Oh, la puta! No mames, casi se me cae el puto control Ah, su madre, casi tiro el pinche control, güey Del pinche susto No mames Guardamos punto de control Vamos a ver qué madre aquí Ok, ¿qué quieres? ¿Con qué quieres que te guardamos? Pasilla de... ¡Rampa! No mames No mames ¿Qué mamada hice? ¡Guerga! La cagué No, lo admito La cagué Feo La neta No sé si vale la pena agarrar a esa madre Vamos a evitarlo mejor Porque sí es un pedote Sí es un pedote ¿Qué pedo? A la madre Qué pinche gripa tengo Pero sí Va a estar de la chingada Hacer eso Este... Ah, ya me acordé de esto Creo que es un pinche secretazo A ver, vamos a prepararnos Psicológicamente A ver qué va a pasar Ah, su madre Ah, su madre No salimos tan mal Miren ¡Ay, güey! Qué madre me está Ahí está Bueno, no hay pedo No hay pedo 66, 85 No siempre se tiene todo lo que se quiere ¿Ahora qué? Ahí está, ¿se cuento el secreto? Ya lo vimos ¡Ay! Me da cosas Sigo guardando Qué pedo Si te mato Pendejo Ah, la puta Se está poniendo pendejo ¡Ah, su madre! Putas madres Qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo he encontrado? Yo no le veo nada de secreto a esto Güey Güey, qué madre hice Otra vez No mames, güey Qué madre hice No mames Me estoy muriendo Cada rato ahorita No, la verdad Esta fue Fue por mamada A ver, te voy a chingar A ver, no, no A ver, chingar un poquito de gente Con esto Puta madre, güey Tal, nunca nos las acabamos Salud ¡Ah, coño! Otra puta madre voladora En el pinche favor Esto es un camino secreto Es un camino secreto Que mames ¡No mames! ¡Hala madre! ¡Qué pendejada hice, señores! ¡Qué pendejada! ¡Salta, Sam! ¡No te pendejes como yo! ¡Como tu usuario! Esperen, si ese es el camino me voy a matar Perdón, pero sí Sí, yo creo que sí este era el camino ¿Conciente salud? No, pues pendejada Si se está poniendo bien, cabrón Ya no había nada en que espero, pues ¡Ah, que la verga, wey! ¡Ah, bueno! ¡Excelente! Mientras no, no salgan como una sorpresita ¿No? Bueno, vamos Estamos quedando sin misión ¡No mames! ¡Cargamos! ¡Punto de control! ¡Ah, su madre! ¡Qué picazón! Tenemos por aquí Por estos lados Hay que irse por el medio Con este mapa Tenemos Y una vez Limpiamos esta área Preparamos para una emboscada Tenemos más vida Ok Ya me guardo Ahora sí, vámonos ¡Ah, que la chingada! Analízalo, pues Cuatro y seis grados Cuatro horas Volcar la salida Búscalo No me voy a moverla Parece que las esfinges del cardín Ocultan una especie de interruptor ¿Esfinges? ¿Cuáles es esfinges? Es esposo Ocultan una especie de locking Ocultan una especie de ¡Konga! ¡No, no! ¡No! 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 La primera skin que esta jodida Ay wey, ay wey I don't want this Fuck wey, two of the big ones A la puta Tenia que de viaje a ser muerto eh Sin modo chavo, te pusiste en medio Listo Vamos a ver, vamos a ver que sigue, vamos a guardar en ese, ya llevamos dos Me van a aparecer, ay mi nariz Ya esta arriba ese cabrón, ya lo vemos Hacimos contacto visual con el hijo de su putisima madre Listo Creo que era todo Solo falta uno ¿Vale a estar el ultimo perrito? Ay fue destruido ni pedo Listo, su cuadro señores, vamonos de aqui Estan todos muertos, todos acabados Vamonos Para ser esta, esta area la libramos chingon Aguas, guardemos Siguiente secreto Uy Uy Esa cosa me da hora Bueno Cate, yo creo que vamos a dejar el video hasta aqui Y nos vemos hasta la proxima ¡Salesas! Música 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 Música